Una frase estremeció este lomerío en la madrugada del 18 de diciembre de 1956. Fuerte y claro, se escuchaba a Fidel decirle a su hermano Raúl, ahora sí, ganamos la guerra. Tras el revés de alegría de Pío, tal vez los esbirros vaticinaron el fin del naciente ejército. Pero en el reencuentro, aquellos dos hombres, dispuestos a cambiar el destino de una nación, creyeron suficientes siete fusiles y unos pocos guerrilleros para retomar en Cinco Palmas el camino de las armas nucleándose otra vez el ejército rebelde. El hecho pasó a la historia porque devolvió las esperanzas en el triunfo. A la vuelta de 63 años se sigue evocando en el mismo sitio en que se produjo, solo que hoy los protagonistas no son los mismos, pero mantienen el pensamiento fidelista de dignificar al pueblo y recuerdan que fue ese el objetivo de la lucha armada. Hoy Cinco Palmas cuenta con un servicio de sala de televisión, museos, promotores culturales, instructores de arte, radiobases de telefonía móvil, educación y salud gratuita y otros programas que han elevado la calidad de vida del campesinado. Este es el resultado de la revolución que se edificó con la sangre del Moncada, con los humildes y para los humildes. Hoy los jóvenes se saben continuidad del proceso revolucionario que cambió la suerte de los cubanos. A título de una gran masa, la presidenta del movimiento juvenil martiano en Medialuna dijo que no hay posibilidad de olvidar la historia y en nombre de ella es el tiempo de seguir adelante en defensa de las conquistas de la revolución. Sintetizó así nuestra esencia de pueblo, con la firmeza de no claudicar aunque los vientos arrecien contra la patria. En Gran Macatiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.